Matías Palacios, bienvenidos aquí en FC Basel. ¿Cómo llegaste aquí en Suiza? Buen día, muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contento de haber llegado acá a Basel. La verdad es que es una ciudad muy linda. He llegado a un club muy grande donde estoy muy feliz. Ya firmaste un contrato de cuatro años aquí en Basel. ¿Qué significa ese para vos? Es un gran paso para mi carrera. Espero poder seguir creciendo como persona y como futbolista y disfrutar de este gran club. ¿Puedes explicarle a la gente cómo es tu estilo de juego? Bueno, mi estilo de juego es hacer jugar a mis compañeros. Me gusta mucho asistir antes que hacer un gol. Muchas gracias Matías Palacios y nos vemos pronto en la cancha. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en la cancha.